con el del rebaño, el señor Tomás Boy, así es que a partir ya de hoy fue presentado y en estos momentos se está realizando precisamente la presentación y la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a enlazarnos totalmente en vivo a las instalaciones de Chivas para escuchar y ver lo que está sucediendo. Creo que se le extrañará el paso que tuviste en Veracruz en algún momento. Has tenido cosas brillantes, incluso el goleador histórico de Chivas tiene un pasaje muy atractivo contigo en Atlas, que es Omar Bravo, el Cone Brizuela, Miguel Zavá, qué sé yo. ¿Por qué tanta animadversión para tu persona, Tomás? No lo sé. Todo depende de la simpatía, todo puede pasar. Ahorita he sido votado con la peor votación para entrar al Salón de la Fama, con la peor votación de la historia, no lo sé. Pero no pasa nada, es parte del karma, lo acepto, no tengo ningún problema. Al contrario, aquí lo verdaderamente importante para mí es lo que puedo hacer por Chivas y cómo puedo ayudar a mis jugadores a que logren creerse lo que sí son. Eso es lo importante. Hola, Tomás. Buena, buena tarde. Alex Ramírez de TV Azteca, el informador universal. Tomás, ¿qué hacer en un equipo que se encuentra mentalmente no en óptimas condiciones? Y también tú personalmente con Madriga, cuando hiciste una crítica muy dura sobre él, algo que se hace en televisión de manera normal sobre un jugador, pero ¿qué hacer para que no permíe más allá decir a qué borró ni cuenta nueva, Tomás? Yo aquí estoy para, ya lo dije, vine a ayudar, vine a posicionarme en esta forma y ayudar a la directiva que está pasando puros, importante, igual que el equipo. Entonces, ¿me proponen algo? Vengo, lo hago con mucho gusto, porque Chivas es Chivas, o sea, es el equipo más importante de México, aunque otros crean lo contrario, es porque es más popular, porque tiene muchos títulos, porque jugaron grandísimos jugadores, porque tiene un dueño que es un tipazo que ha hecho mucho por este equipo y que siempre arriesga todo por que le salgan bien las cosas. Yo quiero ser parte de esto, aunque sea el tiempo que sea necesario. Bien, eso es lo que está sucediendo en estos momentos allá en las instalaciones de Chivas, el señor Tomás Boy, nuevo pastor del rebaño irónico, porque se hace caracterizado sobre todo por la dirección que tuvo con el equipo de los zorros del Atlas. Y bueno, a fin de cuentas, también otra de las características de este hombre es precisamente, parece que se ha especializado en llegar en momentos críticos a los equipos y evitar problemas con el descenso. Vamos a ver si este es el caso y como bien lo dijo y lo escuchó usted, a tratar de ayudar al conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que la verdad no ven ni para cuándo. Ojalá y este cambio también pues venga a reforzar y a reencontrar al conjunto de las Chivas por el vuelo.